Hola, soy Cristina Reina, soy ilustradora y diseñadora y quiero ficiar con vosotros. Pues me quedo con el blanco, porque en mi trabajo siempre me gusta buscar el blanco en todos sitios y me gusta mucho el minimalismo y la claridad. Primero el texto, siempre, para ilustrar libros sobre todo. Entonces, bueno, pues suelo leerme los libros antes de nada, porque para mí no tiene sentido una ilustración para un libro sin leerlo antes. Suelen ser ficción, no suelo hacer encargos o retratos rara vez, así que casi siempre es un ficción o alguien que me ha inspirado y la recuerdo e intento dibujarla, pero normalmente no suelo fijarme en fotografías. Pues te diría que papel, siempre, siempre opto por el papel y luego transformo. Me gusta utilizarme las técnicas mixtas y sobre todo empezar en papel siempre. Para mí es la base, pero no te puedo decir que no al digital, porque el último proyecto que he hecho ha sido todo digital, ha sido un cómic digital y de animación y me ha encantado y quiero seguir con ello, o sea que no te sé decir. El trabajo de todo lo que he hecho en Frida, porque ha sido no solo portadas individuales, sino la transformación de toda una imagen corporativa, una imagen global de dirección de arte, que es lo que he estado haciendo y he aprendido mucho. Pues mando un saludo y un beso a todo el equipo de Lazarillo, que tanto me ha tratado genial y a tener producciones por ser tan majos y tratarme tan bien.